Hoy platicaremos sobre el magistrado Buchón Reyes Rodríguez, quien mandó su gente para acabar con López Obrador. ¿Qué fue lo que hizo este desgraciado? Aquí lo vamos a ver. Así como lo escuchan, el expresidente Felipe Calderón ya no está satisfecho con sus bots comandados por el tumbaburros y ahora ha dejado salir a la armería más pesada. En esta ocasión soltó a la arena a su magistrado Buchón, quien al estilo de Gilberto Lozano deseó se terminara con la vida del presidente Andrés Manuel López Obrador. Este magistrado Buchón que el día de hoy decidirá sobre el nuevo dirigente Morena y si el partido de Felipe Calderón ve la luz está en un grave problema, pues no solo debería ser destituido de su puesto, sino que debería de ser encarcelado por las diversas irregularidades que ha cometido en su puesto. Bienvenidos al Lopal Times, soy Saúl Soltero y hoy te presentamos, vamos a conocer al magistrado Buchón que está cometiendo fechorías y que debe de ir al bote por desearle lo peor a López Obrador. ¿Listos? ¡Cómense! ¿Dónde están mi querida familia Nopal Times? El día de hoy vamos a ver sobre este delincuente, sobre este bribón de siete suelas y sus trapos sucios. Seguramente varios de ustedes van a quedarse con el ojo cuadrado al ver cómo este rufián embestido con un cargo de magistrado no solamente está cayendo en ese extremo de estar deseando acabar con López Obrador, sino también se le debería de juzgar porque tiene muchos conflictos de intereses en los cuales este desgraciado se ha quedado con la boca callada, ha querido ayudar y ha beneficiado a su grupo político más que a favorecer al país. No, este señor ha estado empinadísimo con Calderón. ¿Pero por qué lo decimos? Vamos directamente a entrar en materia, pero antes me gustaría pedirles que si les gusta esta información me ayuden a suscribirse para llegar a mayor número de personas y a compartir el video. Miren, menciona la nota. El hashtag o etiqueta renuncia a Reyes Rodríguez apareció esta mañana como protagonista en Twitter, luego de que Reyes Rodríguez Mondragón, magistrado del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, quien decirá hoy si México Libre, el movimiento de Felipe Calderón y la familia Zavala se convierte en partido político, arremetió en esa red social contra el presidente López Obrador. ¿En qué fue lo que dijo este bribón? Señalaba lo siguiente. Ojalá ya no respire ese viejo culero de Palacio Nacional. Y luego de borrar ese mensaje lanzó otro hackearon mi cuenta de Twitter. Sin embargo, la reacción de los usuarios en las redes no se dejaron esperar en contra de Reyes Rodríguez. Con el hashtag renuncia a Reyes Rodríguez se le reclamó su fuerte discurso de odio, pero en particular su estrecha relación con el expresidente Felipe Calderón Hinojosa y su esposa Margarita Zavala Gómez del Campo, quienes son los líderes de México Libre. Reyes Rodríguez, quien es juez de la Sala Superior del Tribunal Electoral, tiene en sus manos el destino de esta organización política, además de la renovación de la dirigencia nacional del Partido de Movimiento de Regeneración Nacional Morena. ¿Valdría la pena, mi querida familia Nopal Times, cómo, de acuerdo a las muchas voces que se han inconformado en contra de este magistrado, se señala un claro vínculo de Felipe Calderón con Gil Suárez, este ex senador del grupo borolista, quien habría ayudado, quien habría impulsado para que Reyes Rodríguez entrara y estuviera en el puesto. Uno, uno de los claros conflictos y muestras que este señor no es para nada imparcial, es como tiene ahí trabajando a un sobrino de Margarita Zavala. Pero eso no es todo. También vamos a ver cómo este infeliz ha votado en diversas ocasiones, favoreciendo, apoyando a la propia Margarita Zavala y al tomandante Borolas, lo cual nos muestra que lo que menos tiene este rufián es buscar la legalidad. De acuerdo con legisladores, Reyes Rodríguez es incondicional de los Calderón Zavala, es invitado a sus fiestas, reuniones y alegan que incluso el sobrino de Margarita Zavala, Juan Ignacio Zavala Gutiérrez, hijo de Juan Ignacio Zavala Gómez del Campo, trabaja directamente para ese magistrado en el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Pero eso no es todo, familia. No, 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 valdría la pena ver cómo este infeliz que se hizo, el hackeado, que salió con el típico argumento de toda la vida, le ha ayudado enormemente a Margarín Flas o a Margarita, nadie te conoce Zavala, que dijera a nuestro amigo campechaneando, pero ¿por qué lo decimos? menciona esta nota, ordena al Tribunal Electoral recalcular la multa de Margarita Zavala por las firmas irregulares. Hace tiempo cuando cacharon a esta bribona por andar cometiendo, favoreciéndose de firmas irregulares para intentar conseguir el registro de su chafa partido, resulta que quien le lavó las manos, quien le ayudó, fue nada más y nada menos que Reyes Rodríguez con su proyecto de resolución. Aquí lo tenemos, la sanción de Margarita Zavala por presentar apoyos irregulares para obtener la postulación deberá ser reducida otra vez, ordenó la Sala del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. La sanción de 80 mil 600 pesos impuesta por la Sala Regional vulneró el principio de igualdad y no se definió con criterios objetivos. ¡Ah caramba! Pero ¿saben cuánto fue el apoyo que hizo Reyes Rodríguez a Margarita Zavala? Aquí podemos ver en este párrafo cómo había este claro conflicto de intereses. Esas dos cantidades insostenibles, irracionales e incluso rebasan el tope de sanciones a imponer 5 mil humas, expuso el magistrado oponente del caso Reyes Rodríguez al indicar que se debe poner criterios objetivos e igualmente aplicados para sancionar las mismas irregularidades. El magistrado Reyes Rodríguez por lo tanto ordenaba, ayudaba, facilitaba para que la multa ya ahora fuera de 3 mil 240 pesos por estar cometiendo tantas fechorías, tantos delitos. Definitivamente le salió muy barato, casi casi regalado para ayudar a Margarita Zavala. Pero eso no es todo. Algo que a nosotros nos parece grave y lo que le sigue es cómo la propia Margarita Zavala ha recibido muestras de apoyo por parte de Reyes Rodríguez. Entonces hay más que razones suficientes para pedir que este bribón se excuse de conocer el caso y si no que lo recusen los otros magistrados porque no es justo que este desgraciado esté ahí haciendo su tráfico de influencias. Publicaba este usuario el soviético Astética. En serio Reyes Rodríguez va a seguir de magistrado en el tribunal. Después de todo esto debería estar siendo investigado y no ayudando a su compadre Felipe Calderón a volver a cometer un fraude. Y más porque no solamente cometió esta atrocidad o este mensaje tan grave, tan lamentable, sino también por cómo se ha referido al propio López Obrador hablando de populismo y ceguera liberal, antipopulismos. Incluso este infeliz cómo señalaba o retuiteaba respaldando a Margarita Zavala. Sube un peligro para López Obrador. Zavala, ¡ah caramba! O sea que estaba de acuerdo, o sea que él estaba apoyándola. Cuando el 4 de julio del 2016, por lo tanto, lo que menos podemos ver que este bribón tenga es un poco de congruencia. También decía nuestro amigo que se haya verdades. El tribunal electoral está obligando a hacer algo. Reyes Rodríguez Mondragón debe de renunciar. Está obligado a hacerlo. Debe renunciar. Un aspirante a delincuente no puede estar en una sala superior y menos con su sesgo político. Se supone que debe ser imparcial. Renuncia a Reyes Rodríguez. También decían de manera acertada Patichaira, el que nada debe, nada teme. Lo conducente es que el magistrado Reyes Rodríguez no participe en la toma de la decisión sobre el narcopartido de sus amigos cerrar su cuenta de Twitter. En nada ayuda al país. ¿Por qué? Porque, pues sí, ya de un momento a otro cerró su cuenta queriéndose hacer como que el que le habían afectado, el que le habían hackeado, cuando el daño, la fechoría ya estaba hecha. Nosotros alzamos la voz. Exigimos que este bribón no solamente renuncie, no solamente lo corretien, sino también vale la pena que se le investigue por estar llamando a sus cómplices a que acaben con López Obrador, lo cual alguien que ocupa un cargo de tanto dinero, de tanta importancia, de tanto poder, no merece definitivamente. Ustedes, ¿cómo ven? ¿Qué opinan de este tema? Lo que sea, consideren. No se olviden de participar en los comentarios. Por lo pronto, muchas gracias. Nos vemos aquí todos los días. Y recuerden, infórmense y nos dejen ver la cara de Nopal. Hoy les queremos que Lourdes Mendoza, alias Lady Chanel, sacó su ponzoña en contra de Emilio Lozoya, revelando sus lujos, excesos y frivolidades cometidas tanto por el propio Emilio como por su padre. Ahora sí que se armó la desgreñada de las comadres, pero ¿qué fue lo que reveló? ¿Cuál es el contexto de todo eso? ¿Qué va a pasar? Aquí te lo vamos a decir. Era Emilio Lozoya y abajo estaban Florian Gracia y Enrique Santero.